Cris Monarres tiene lo más reciente sobre la incertidumbre que están viviendo los inmigrantes. Cuéntanos Cris, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente hay total indignación tanto en activistas como funcionarios públicos angelinos por estas medidas de la ICE, insisten que no son operativos comunes y corrientes que se tratan de redadas. Además, tienen el testimonio de una jovencita directamente afectada por estas medidas tan controversiales. Él se estaba listando para ir a trabajar cuando llegaron y le pidieron su ID, él tiene su ID, tiene su licencia. Le agarraron su ID y a los que no tenían citizen, pues ya se los llevaron. Y nomás él estaba allí, que no tenía papeles. Y se los llevaron a él. No tenía ningún criminal. Lo que más tiene indignada Marlene Mosqueda, de 21 años, es que según ella no tenían identificación. Se llevaron a su papá sin ninguna asesoría legal y no querían decirle dónde estaba. La falta de información y transparencia, donde te dicen, tienes hasta esta hora para entregar un documento, y te dicen, sabes que ya lo sacamos. Afortunadamente lograron impedir que lo deportaran de último minuto con un recurso legal o bajaron de un camión rumbo a México y fue regresado al centro de detención de Los Ángeles. Él es uno de los detenidos por ICE, agencia que hace unos momentos emitió el siguiente comunicado. Aproximadamente 160 extranjeros fueron arrestados en seis condados del sur de California esta semana durante un operativo de cinco días llevado a cabo por la oficina de detención y deportación. De ellos, 150 tenían historial criminal, de los otros 10, 5 tenían órdenes de repatriación o habían sido deportados. Por su parte, el presidente del Senado de California, Kevin de León, tuvo esto que decirle al gobierno federal. No cuenta con nuestro apoyo, no cuenta con nuestro dinero de las arcas presupuestales del Estado de California si van a querer separar madres de sus hijos y hijos de sus madres. Bueno, y los activistas son enfáticos y dicen que realizarán todo tipo de medidas y manifestaciones para que estas acciones de ICE se detengan de una vez por todas. Desde las instalaciones de Chirla, yo soy Cris Munares, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.